Hola hola que pedo chicos y chicas aquí estamos otra vez, y esta vez con nuevas noticias de Warzone Mobile, que pues bueno los desarrolladores no habían estado publicando nada relevante en los últimos días, pero no fue hasta el día de ayer, cuando salieron nuevas noticias ricolinas, bueno vamos al punto de todo esto, en su página oficial los desarrolladores estuvieron publicando lo siguiente, la paciencia vale la pena, finalmente estamos listos para anunciar algunas noticias emocionantes, como muchos se han dado cuenta, los aspectos de las actualizaciones de Modern Warfare 2, y Warzone 2, están interconectados y compartidos con Warzone Mobile, cosa que ya había mencionado en un video anterior, eso significa que nuestra próxima actualización también llegará pronto, esto nos deja en claro que todo lo que se esté incluyendo en Modern Warfare 2 y Warzone 2, tarde que temprano llegará a Warzone Mobile, luego dicen que nos consigamos el nuevo pase de batalla que llegará en la temporada 2, y que nos armemos con el mejor equipo para salir victoriosos, y por último nos preguntan que será lo primero que agregaremos a nuestro arsenal, el arma cuerpo a cuerpo Dual Corachis, o el rifle de asalto ISO en blog, bueno lo que están viendo de fondo es el trailer de la actualización que se vendrá, en donde nos muestran, todo lo que estará llegando en esta temporada 2, cabe recalcar que este es el trailer de la actualización de Warzone 2, pero como ya mencioné todo esto terminará llegando a Warzone Mobile, primero nos muestran que llegará nuevo operador, Ronin, nuevas armas gratis, entre las cuales estará la KV Broacide, la ISO en blog, y el Dual Corachis, nuevas skins de operador, entre otras recompensas que se vendrán en esta nueva temporada, en fin les dejo el trailer a su criterio. Antes de finalizar no olvides apoyarme dejando tu poderoso like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa esa campanita para que te mantengas al tanto, sin nada más que decir, hasta luego.